Hola Eternos, hoy les tenemos un homenaje al genio innovador el cual revolucionó la era informática capaz de seguir sus instintos y cambiar un mundo tradicional por uno personalizado y diseñado, con ustedes el gran Steve Jobs. Steve Jobs, fundador de Apple, fue un visionario de la tecnología y sus productos cambiaron la forma de ver al mundo, es famoso por su atención minuciosa en los detalles en base a la elegancia y una habilidad aguda para pronosticar una tendencia. Se inspiró en la vida, la innovación y el diseño para interactuar con sus colegas, realizar memorables discursos y ganarse la admiración de millones de personas. Sus ideas en el campo de los ordenadores personales, la música digital o la telefonía móvil, revolucionaron los mercados y los hábitos de millones de personas durante más de cuatro décadas. Nació en San Francisco, sus padres biológicos lo dieron en adopción y fueron Paul y Clara Jobs quienes se hacen cargo del pequeño. Jobs, desde niño, desarrolló un gran interés por la computación. Al terminar la secundaria, fue a la Universidad Reed College, pero solo asistió un semestre. En 1974, Jobs fue contratado por Atari Inc. como diseñador de videojuegos. Se unió al que sería su primer socio, el ingeniero Stephen Wozniak, en cuyo garaje crearon el Apple I, considerado el primer ordenador personal de la historia. En abril de 1983, Jobs contrata a John Schooley, quien es reclutado de la compañía PepsiCo. Dice la leyenda que Jobs le preguntó a Schooley, ¿Quieres pasar el resto de tu vida vendiendo agua azucarada o quieres cambiar al mundo? En 1984, Jobs rompería todos los esquemas con la Macintosh, uno de los primeros ordenadores personales para utilizar una interfaz gráfica de usuario, que permite a los usuarios controlar su ordenador haciendo un clic con un novedoso mouse. Al año siguiente, Jobs dejaría a Apple. Dos años más tarde, Apple lanzaría la Mac 2, siendo el primer producto de Apple sin Jobs. En 1986, Jobs compra a Pixar, una compañía pequeña de animación por ordenador de Lucas Field por 60 millones de dólares. Al año siguiente, Apple compraría Next Computer, empresa de Jobs quien es traído de vuelta a Apple. El 23 de octubre del 2001, Apple presenta el iPod, con un valor de 399 dólares. El popular reproductor de música MP3 se convierte en uno de los mayores éxitos de Apple. La telefonía móvil sufrió otra revolución en el 2007 con el lanzamiento del iPhone. Su pantalla táctil, su conexión a internet y todas sus aplicaciones dieron un giro total en el rubro. Más recientemente, la prensa y la industria audiovisual ya no son lo mismo desde la aparición del iPad. La muerte de Steve Jobs viene impactando a millones de personas en todo el mundo, que se encuentran rendiéndole homenaje al genio de Apple con diversas manifestaciones artísticas. Steve Jobs no solo es iPads, iTunes y iPhones. Steve le dio al mundo los instrumentos para desarrollarse. Gracias por lanzarnos a una nueva era.